Hola, buenas tardes. Bueno, acá estoy con Milombra 3. Tengo el boceto. Es un boceto directo. No es un cuadrito como muchas impresiones o un cuadro. A veces son operaciones de cuadros más grandes, no solamente cuadros así sobre papel, sino que es un boceto directo. O sea, está pensado como boceto. Eso quiere decir que tienen las grillas sobre el mismo boceto. Es que cuando amplio cuadros hago las grillas digitales. Obviamente no las hago sobre el cuadro. Bueno, ya pasé todo lo que estaba en el boceto y ahora estoy en esta parte que, como me pasó con Milombra 2, la estoy cambiando, siguiendo la perspectiva. Es un lugar muy grande, como va a ser mucha cantidad de gente. Obviamente está todo en la habitación. En este caso no está todo, está en una parte. Entonces, bueno, estoy tratando de seguir la perspectiva, porque es medio compleja. Y bueno, me armé de coraje y empecé. Ya puse las mesas acá, que estaban. Ya pasé todo. Ahora acá pensé en hacer que siga el baile para este costado. Estoy ajustando de a poco todo lo que es perspectiva, haciendo las gradaciones perspectivas. Más o menos, no va a ser exacta porque es imposible, porque estoy creando una multitud en perspectiva. No es fácil. Yo algo parecido lo hago con las tribunas, con la serie El hincha. Pero bueno, es más fácil porque es toda una tribuna de frente y son todos los personajes del mismo tamaño. Aunque es una enorme cantidad. A veces no sé, yo te le saqué la cuenta cuántos personajitos hago en una tribuna, pero son, a veces deben ser miles. No sé, un mil o ochocientos personajes que pinto uno por uno. Hoy, este año no hice. Hoy, digo, este año no hice una tribuna. Siempre todos los años se hace una tribuna. Este año me mandé más con las, así con las series. Estoy haciendo un poco de cada serie, en todas ampliaciones. Pero, digamos, en lo que es la serie así, tradicional, que yo siempre sigo, la histórica, hice dos cabildos. Y estoy haciendo en la tanguera tres milongas. Bueno, volviendo a esta milonga, milonga tres. Bueno, tengo que ajustar un poco el salto de este tamaño, a este. Tengo que verlo bien, a ver cómo está, la tengo que seguir estudiando. Quizás tenga que achicar un poco estas figuras. Un poco. Porque hay un salto muy grande ahora lo estoy viendo. De tamaño, entonces las voy a achicar un poco. Y eso es lo que tengo que hacer ahora. O achicarlas, o quizás, por lo menos revisarlo. Revisarlo, agrandar un poco más estas. Estas de acá. Tengo que ver, tengo que ver. Cómo queda. También no hace falta que sea exacta la, digamos, la perspectiva. No es un estudio de perspectiva, digamos. Sino que lo que no tiene que quedar es muy claro el error. Pero si hay un salto y no se nota, es mejor. Porque en realidad yo lo que estoy transmitiendo es otra cosa. No estoy buscando que sea un tratado de perspectiva, sino que estoy buscando que se note cada figura lo que está haciendo. Es más, a veces, si yo por describir alguna es en pequeña cenita. Una pequeña cenita en cada pareja, en cada situación, en cada mesa. Siempre hay como una pareja o un trigo que hablan, que hacen cosas. Siempre hay como sectores que hay distintas historias. Si por resaltar esa historia tengo que hacer un problema de perspectiva que no se va a notar, no hay problema. En realidad, a todos los dibujantes les pasa que una mano tiene un dedo de menos, o hay un problema anatómico, o hay una situación que es imposible de, digamos, que no pasaría un examen de anatomía, de perspectiva, pero en realidad sí pasa el examen de que tiene que transmitir. Porque puede ser perfectamente, la perspectiva esté perfecta, la anatomía perfecta, todo perfecto y no transmita nada. Y es más, que por buscar esa perfección de la perspectiva, tenga un problema de decir algo interesante. Por ejemplo, acá yo quiero que esta pareja se le note que está el hombre abrazando a su pareja. Que hay como una situación así como de abrazo, en ese momento tanguero. Y se tiene que ver. Si justo yo después me doy cuenta que en realidad la perspectiva no se puede ver el cuerpo de la pareja, sino que se le diría solamente la cabeza. Pero yo igual necesito que se vea el cuerpo. Porque lo que yo quiero transmitir es eso. Es ese baile y es esa situación en ese lugar. Entonces tendría que pensar realmente que lo importante es transmitir esa pequeña escenita y no que esté la perspectiva perfecta. Eso es lógico, es una novedad. Después otra cosa que puedo decir, no quiero que el vídeo sea larguísimo, es que ya, digamos, dibujar todo esto me sirve para ver qué hago acá. Entonces ya no me estoy moviendo con grillas, sino que estoy moviendo con un sector. Este sector lo terminé y ahora está este sector. que no tengo mucho problema. Ya sé lo que voy a hacer, más o menos. Estoy dibujando de una, directamente, sin boceto. Pero sí lo único que tengo que seguir revisando es el pasaje de este tamaño a este. Y de las alturas. De las alturas. Por ejemplo acá, esta pareja que está un poco más atrás, tendría que ser más chica que estas dos. Bueno, es algo que yo tengo que ahora revisar. Según el boceto, posiblemente en el boceto esté más chica. Así que bueno, o más grande esta. Así que bueno, ahora voy a ir, voy a ver todo eso. Es lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar los otros cuadros que estoy pasando. Estoy pasando tres cuadros de este tamaño. 95 por 130. Lo estoy pasando el lápiz. Tres cuadros. Uno que es la milonga. El otro es una ciudad, la segunda ciudad del futuro que estoy haciendo. Y estoy haciendo también un florero. Un florero así de plantas carnívoras. Bueno, sigo dibujando.